¿Qué tal amigos? Una vez más la Feria Binacional de Salud se une al mes de concientización contra el cáncer de seno. Por eso los invitamos a que nos acompañen este sábado 21 de octubre en la Feria Binacional de Salud que se llevará a cabo en el Montemieux College. Vamos a estar registrando mujeres mayores de 35 años que no tengan seguro médico y que desean obtener su mamografía gratis. Los esperamos este sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Feria Binacional de Salud y hay que detectar y prevenir el cáncer de seno.